Muy bien, vamos a orar en esta mañana, pedir la presencia del Señor en Nuestro Mayor. Señor, gracias por el regalo de la vida, el aliento de vida que nos continúas dando. Gracias también porque hoy, Señor, en Jesús hay un mediador y el Espíritu Santo a un gime por nosotros con gemidos indecibles. Y el Padre rige el universo en amor, en justicia y en misericordia. Ángeles han sido enviados, espíritus administradores, a favor de aquellos que han de ser salvos, Señor. Tenemos tu palabra que es viva y eficaz y permanece para siempre también. Y tantas otras bendiciones que podríamos enumerar, pero en esta mañana, Señor, la mayor de ellas es el plan de salvación en Cristo Jesús. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo, Señor. Y si no lo tenemos a Él, no tenemos absolutamente nada. Y queremos en este momento aceptarte como Salvador y Señor de nuestras vidas, Señor. Y dirige el estudio de los aquí presentes. Sé con el servidor, el que va a exponer la palabra en esta mañana, escóndeme en ti, exáltate y haz de nuestras vidas, Señor, canales, instrumentos en tus manos para ser útiles y servir a otros en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues vimos que lo primario es la edificación del carácter. Es lo número uno. Vimos que lo segundo es la salud física, mental y espiritual. Y no olvide de las enfermedades, de cada diez enfermedades, nueve, ¿dónde tienen su origen? En la mente. Y vemos con esta epidemia que ha llegado, cómo está la condición mental de la gente. En crisis, en temores, en angustias, en ansiedad, no duermen bien, no comen bien, etcétera, etcétera. Y ahora sus mentes turbadas están creando y preparando condiciones para que su cuerpo acepte ahora cualquier tipo de enfermedad. Jesús lo dijo claramente en Mateo 24, que habrían pestilencias al final de la historia humana. Estamos viendo el cumplimiento de ellas. Y no creo que esta sea la última ni la única tampoco. Posiblemente nuevas pestilencias el enemigo va a traer. En el libro Conflicto de los Siglos hay un capítulo que se llama El Conflicto Inminente. Dice que Satanás ha estudiado los secretos en el laboratorio de la naturaleza y sabe cómo crear pestilencias, guerras, calamidades, terremotos, inundaciones, sequías. Dice que las cosechas están listas para ser cosechadas y las destruyes de repente, trayendo hambruna, miseria. Así que lo que vemos hoy día con este famoso cambio climático es la obra de quién realmente. Es la obra de Satanás, trayendo una crisis ecológica al planeta que obviamente va a impactar al planeta en todas las otras áreas. Y lamentablemente vemos que hoy día las pestilencias y todas estas cosas es el resultado directo de la obra de Satanás. destruyendo el mundo pedazo a pedazo y preparando al mundo para que exija ahora lo que él desea que es una ley de carácter de adoración en el día del domingo. Queridos hermanos, como nunca antes tenemos que entender que el panorama profético que Dios nos dio es el que se está cumpliendo. El mundo evangélico, ¿qué cree? En el recto. Ellos piensan que cuando la situación se ponga difícil no van a estar aquí, van a ser rectados. Pónganse a pensar ese engaño maestro de Satanás el recto y que cuando llegue el momento de crisis el Señor nos va a sacar de este lugar. Cuando estos millones de seres humanos se encuentren en la crisis sin preparación espiritual ni preparación física pónganse a pensar la condición de esta gente. Así que el mundo católico pues hay que morirse para ir al cielo. Así que pues no hay nada para ellos de preparación. Las religiones paganas, budistas, hindúes, musulmanes no tienen escenario profético. Simplemente viven un día a la vez sin conocer. Pero gracias a Dios que en misericordia nos ha tratado y nos ha rodeado de su palabra, la cual es la palabra profética más permanente, dice el apóstol Pedro, escribió allá, la cual debemos estar aquí atentos y es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día esclarece. Así que con esto en mente vamos a la cuarta razón. La cuarta razón es que eventualmente habrán juicios divinos que llegarán a las ciudades. Pero eso es al final ya. Y les voy a leer un par de declaraciones de lo que acabo de mencionarles. Dice lo siguiente. Hay razones por las cuales no debemos construir en las ciudades. Así que no debemos establecernos dónde. En las ciudades. En estas pronto caerán los juicios de Dios. Así que estas ciudades donde el mal impera, donde el vicio, la criminalidad, la inmoralidad en todas sus formas vive y fructifica, pronto serán visitadas por juicios divinos. ¿No pasó eso con Sodoma y Gomorra? Y no tan solo Sodoma y Gomorra. Habían cinco ciudades en esa llanura, si ustedes recuerdan. Ahora, Dios, para salvar a Lot, no destruyó Sohar. La única que no destruyó. Pero habían cinco ciudades. Sohar significa ciudad pequeña. Y Lot le dijo, Señor, al menos puedo ir hasta Sohar. Dice, bueno, ve para allá. Y Señor, por una persona. Cuán misericordioso es Dios. Por una persona salvó la vida de miles de personas en aquella pequeña ciudad, en comparación con las ciudades de la llanura, que eran mucho mayores y más prósperas también. No olvide, esa llanura dice que era como el Jardín del Edén. Era el lugar más hermoso que había en el planeta Tierra. Y si usted va hoy día, usted va a encontrar el mar muerto allí. El lugar más bajo del planeta Tierra. Súper caliente. Árido en extremo. Un mar que es salado, es más, usted puede flotar sin querer flotar. Es más, hay rótulos o señalamientos que dicen, si usted tiene condiciones cardíacas, no entre. Porque la sal es tan alto, el nivel de sal en el agua, que aún puede entrar por sus poros. Y obviamente la sal le va a subir la presión arterial. Y usted puede encontrarse en condiciones ahora de amenazas de muerte aún. Ahí tienen. Así que usted se puede sentar. La gente lo hace con un periódico en sus manos y flota. Es tan alto. Pero no hay ninguna vida. Excepto microbios que hay. Pero no hay plantas, no hay peces, no hay nada. Y si usted va allí, todo eso está a más de 300 metros bajo el nivel del mar. Más de mil pies, si usted quiere saber la cantidad en pies, bajo el nivel de árido y seco, absolutamente nada. Y es simplemente para que entendamos lo que eventualmente los juicios de Dios harán con las grandes ciudades. Así que no olvidemos, ¿qué fue lo que puso el punto final en la historia de Sodoma y Gomorra? Cuando el movimiento homosexual tocó la puerta del remanente. Era Lot, era el remanente en esa ciudad. Y cuando este grupo tocó la puerta del Lot una noche y dijo, queremos que saquen los hombres para conocerlos. Usted puede leer Génesis 19, está toda la historia. Dice que desde el más pequeño hasta el mayor estaban allí. Así que este movimiento era famoso, conocido y legal en esos días. Como lo es hoy día. Y no tan solo eran homosexuales, eran bisexuales. O como llaman hoy día, binarios. Porque Lot les ofreció a sus hijas. Dice, yo los conozco a ustedes, a veces ustedes quieren mujer. Dice, no, esta noche queremos hombres. Es lo que le dijeron. ¿Y quién eres tú? Para evitar que nuestro plan se ponga en vigencia y se ponga en práctica. Y vemos hoy día este movimiento homosexual como desafía constantemente. Y no hay libertad. Si usted aún dice, yo como cristiano no puedo apoyar ese movimiento, usted legalmente se encuentra en problema. Y déjenme decirles, ese movimiento está tocando la puerta de nuestra organización. Y déjenme decirles, se la hemos abierto. En todos nuestros colegios en Norteamérica hay grupos homosexuales legalizados que operan como grupos homosexuales. En todos nuestros colegios. Hay ancianos que fue ordenado un transvesti. Que dice que es mujer aunque es hombre. Ordenado como anciano en la iglesia adventista del séptimo día de Hollywood. Usted puede ir a YouTube y ver el video. No le estoy diciendo cosas que es ideas mías. Le estoy diciendo lo que usted mismo puede ver. La carta de más de 200 administradores y pastores y profesores de teología que escribieron en el sur de California diciendo tenemos que apoyar el movimiento homosexual de nuestra gente. Y cuando ese movimiento llegó a la casa de Lot y tocó la puerta y Lot le abrió la puerta y aún estaba dispuesto a negociar con este movimiento, Dios dice no, hasta aquí llegó mi misericordia para esta ciudad. Eso nos indica cuán cerca que estamos nosotros, cuán cerca que estamos nosotros del fin de la historia humana. Y déjenme decirles, como organización vamos a claudicar porque ya lo estamos haciendo. Como individuos ahora tenemos que decidir. Pero como organización vamos a claudicar pastores que le están haciendo la santa cena a los homosexuales nada más. Se reúnen con ellos para la santa cena. Eso es realidad. Así que esa prueba la vamos a tener que enfrentar antes de la ley dominical. Si vamos a ceder a esta prueba pequeña, vamos a ceder a la prueba más grande cuando llegue también. Jeremías 12.5 dice, si no pudiste correr con los de a pies, contenderás con los de a caballo. Si en la llanura te cansaste, correrás en la espesura del jordate. Isaías 5.20 dice que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. A la luz tiniebla y a las tinieblas luz, a la dulzura acidez y a la acidez dulzura. Está en la palabra de Dios, queridos. No son mis palabras. Simplemente estoy mencionándoles lo que ya conocemos nosotros de las Sagradas Escrituras. Y si esa prueba no la pasamos, queridos, no vamos a pasar la segunda prueba. ¿Qué sucede si como pastores alguien viene y nos dice, nos tienen que casar? Un grupo de hombres o una pareja de hombres o de mujeres. ¿Qué usted va a hacer? Porque lo van a demandar. Y la organización no lo va a apoyar. Lo que ha clodicado. Va a perder su empleo. ¿Está dispuesto? ¿Va a perder sus beneficios? ¿Su ayuda para sus jóvenes en los colegios? ¿Su seguro? ¿Su seguridad económica? ¿Está dispuesto? Porque esa prueba tarde o temprano va a llegar a todos. Tenemos que prepararnos espiritualmente para poder permanecer firmes. A este grupo no los odiamos. Al contrario, forma parte de nuestro campo misionero. El peor pecado no es el homosexualismo, es el orgullo y todos padecemos de él. Pero el enemigo está usando esta agenda. Y no tengo el tiempo en esta mañana, pero si usted va a este capítulo, el conflicto eminente, usted va a ver que ante la ley dominical, el enemigo va a atacar la ley de Dios en los últimos seis mandamientos. Dice que la institución de la familia va a ser puesta a un lado. Dice que la muerte, la delincuencia, el robo, estamos hablando de los demás mandamientos. El fraude en los negocios, la corrupción a nivel judicial y a nivel político y a nivel de sociedad va a abundar como nunca antes. El ataque de Satanás primero no es al cuarto mandamiento, es a los últimos seis mandamientos. Y si nosotros claudicamos bajo ese ataque contra la ley de Dios también, porque los mandamientos todos son iguales en valor, en importancia y en contenido sagrado. Él sabe que fácilmente cuando llegue la otra va a ceder. Y por eso muchos, la marca es en la mano, no va a ser en la frente. No van a ser engañados. No, es el domingo. No, van a saber que no es el domingo. Pero como han cedido, yo tengo que seguir, no puedo dejar mi empleo, no puedo hacer esto porque va a tener represalias. Si todo muestra, van a ir claudicando y entregando principios. Y llegará el momento que no le será difícil ahora unirse completamente al movimiento dominical. Vemos la importancia hoy día. Lucas 16.10, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo grande. Y el que es infiel en lo poco, también lo será que será en lo grande. Así que vemos que eventualmente ahora habrán juicios divinos contra las grandes ciudades donde el mal ha imperado. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente, escuchen esta declaración, inminente, de millares de ciudades ahora casi entregadas a la idolatría. Millares, miles. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde? Eso no lo sabemos. Pero llega el momento que las grandes ciudades serán visitadas por estos juicios divinos. Leo una última cita en relación a esto. Dice, sería inmensamente mejor para sus hijos, para ustedes. Y esta es una carta enviada a un maestro y a su familia. Y para la causa de Dios, que quedasen en las iglesias pequeñas. ¿Cuál es la tendencia hoy día del mundo evangélico? Mega iglesias. De miles de personas. Y saben ustedes que estamos yendo en esa dirección nosotros también. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era en que cada barrio era la luz de la verdad. Donde la gente, aun si no tenía dinero, podía caminar a la iglesia. Más tenía un impacto en cada comunidad. Ese es el plan de Dios. Iglesias pequeñas. Donde todos los hermanos se puedan involucrar en la misión de la iglesia. Todos tengan puestos. Todos estén involucrados en el cumplimiento de esa misión santa. El plan de Dios es que los pastores, nosotros no administrasemos las iglesias. Por casi 100 años, los pastores no fueron asignados a iglesias. Eran asignados a territorios. Fue en el año 1947, por primera vez, debido a la Segunda Guerra Mundial, donde los hombres fueron a la guerra y ahora quedaron vacías. La nación prácticamente de líderes, donde ahora se comenzaron a asignar pastores a las iglesias. Antes, los pastores ni eran miembros de la junta de iglesia. Póngase a pensar en eso. Ni miembros de la junta de iglesia. Los ancianos se encargaban de dirigir las iglesias. Si había un problema difícil, si había una situación difícil, traían al pastor como consejero. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Espíritu y profecía en este punto? Muchas gracias, pastor. El pastor salía y ellos tomaban su decisión. Todo lo que hacían era establecer obras correctas y capacitar a los miembros para hacer la obra. Digamos, el pastor era nombrado a Madison. Le ponían el territorio de Madison, que es la ciudad cercana, grande acá. Establecida, digamos, en el norte de Madison una iglesia. Y después de esto, el pastor tomaba par de familias y dice, vamos a ir al sur de Madison. Después, vamos al este de Madison. Vamos al oeste de Madison. O vamos a las ciudades pequeñas que están alrededor de Madison. Y eran asignados a territorio. El pastor no dirigía a la junta de iglesia. Los pastores hoy día se están quemando. La división norteamericana hizo un estudio. 42% de los pastores hoy día están por renunciar. No pueden aguantar el peso de la carga. Porque están haciendo el trabajo de bomberos, apagando fuego todo el tiempo. Ese no es nuestro trabajo. Los ancianos se dedicaban a ese trabajo. Era capacitar a las iglesias. Hermanos, mañana hay capacitación laica. Vamos a preparar temas mañana. Vamos a saber cómo dar estudios bíblicos. Vamos a prepararlos para que estén una campaña de evangelismo. Esa es la obra de los pastores. Por supuesto, venían, predicaban, también daban la Santa Cena, cazaban a las personas, hacían el bautismo. Pero no estaban involucrados directamente en la administración de la iglesia. Y los pastores hoy día se están quemando. No aguantan. Todos son llamadas para arreglar problemas. Se han convertido en administradores de empresa. Y no están haciendo la obra de capacitar a la iglesia y preparar a la iglesia. Para que ellos, junto con nosotros, hagamos la obra. Y pensaban, los hermanos que piensan, paso yo del diezmo para que el pastor haga la obra. No, jamás se va a terminar la obra de esa forma. Esto es un equipo. Esto es de equipo. Y todos formamos parte del equipo. Y todos somos importantes. Por eso, después de la ley dominical, no se puede comprar ni vender. ¿Qué sucede? No hay organización. Todos seremos laicos. Los que quieran trabajar. No va a haber organización para pagar. Ni de sostén propio. Para apoyar. Ni de organización. No va a haber. Todos seremos empleados del Señor. Y el Señor se va a encargar de nosotros. Estamos dispuestos a hacer la obra. Es decir, que ahora, ella le escribe, es mejor que se queden en las iglesias pequeñas. No se vayan a las iglesias grandes. Es el consejo. Esas iglesias grandes, la mayoría no hace nada. Nada más es un aficionado sentado en una banca. No participa. La gente se sienta, se van a la casa, vienen el próximo sábado. No desarrollan sus dones, no desarrollan sus talentos, no ayudan en la misión del cumplimiento de la iglesia. Nada de eso sucede. Lo que llaman 80-20, donde el 20% de la membresía hace el 80% del trabajo. Continúa diciendo esta declaración. Donde es necesaria su ayuda, en vez de ir a las iglesias mayores, donde debido a que no se los necesita, están en la constante tentación de caer en la inactividad espiritual. Así que ese es el plan de Dios que podamos nosotros continuar. Saben ustedes, en Norteamérica, hace dos años atrás las estadísticas demostraron 38% de las iglesias en Estados Unidos no bautizaron ni una persona. Ni una persona. 38%. La mayoría de las iglesias rurales hoy día están muriendo. Usted va y lo que va a encontrar, gente de cabello blanco. O sin cabello. Los jóvenes no están ahí. Los hijos se fueron. Y hoy día, en Norteamérica, el 23% de las congregaciones están por cerrar. Porque quedan unos poquitos viejitos americanos ahí. Gracias a Dios que han venido los hispanos. Eso ha ayudado a que la obra crezca. Porque hay más sentido de misión y más cumplimiento de esa misión. Pero la obra dentro del campo americano está en gran crisis. En gran crisis. Y ellos son los que tienen los recursos. Pronto vamos a entrar en una seria crisis económica y aún institucional. No va a haber mucho dinero para continuar apoyando con salario a los que predican la obra. Así que nos damos cuenta entonces cómo el Señor con tiempo nos ha ido preparando. Al menos la teoría nos ha dado para que podamos ponernos en situación donde podamos por la gracia de Dios nosotros formar parte del último ejército misionero mundial. Vimos las cuatro razones. Ahora, antes de ir a las preguntas, hay tres razones por las cuales tenemos que regresar a las ciudades. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Porque ir al campo no es para convertirnos en ermitaños. No es para escondernos porque nadie se puede esconder hoy día. No es para meternos en una cueva y pensar que no va a pasar nada allí y que vamos a estar protegidos. No, no, no. El plan de Dios es una vez que estemos en el campo, tenemos ahora que hacer tres cosas. Número uno, establecer puestos de avanzada. No olvidemos esa palabra. Puestos de avanzada. No es tan solo el campo para mí y mi familia. Y aquí estamos seguros. No, 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 no. Este lugar tiene que prepararse como un centro misionero. Tenemos que establecer lugares para tratamientos de salud, clínicas o sanatorios. Tenemos que establecer casas publicadoras donde podamos imprimir nuestra literatura a bajo precio que la gente pueda tenerla. En Norteamérica prácticamente el corportaje está muerto. Casi no hay corportores. Los pocos corportores que quedan son los que vienen a este país para que le den la visa y después cambian de trabajo una vez que tienen la visa. Porque su corazón no está en el corportaje. Los libros son demasiado caros. Las familias no los pueden vender. Mi madre fue corportora 10 años en Chicago. Bueno, en Chicago fue dos años. Y era muy difícil. Una serie de libros eran 500 dólares. ¿Qué familia emigrante que está luchando económicamente puede pagar esa cantidad? No podían. No podían. En las bellas historias de la Biblia, si ustedes se acuerdan de esos libros que eran 10 tomos, no podían. Ha muerto. Se nos ha dicho que la mayor cantidad de conversiones al final de la historia vendrán como resultado de las publicaciones. Por eso Satanás ha querido eliminar el corportaje. Volumen 7 de los testimonios, casi todo tiene que ver con el corportaje, la obra del corportaje, la importancia de la página impresa. Se llaman los, le llaman los predicadores silenciosos, el espíritu de profecía. Y es por eso que tenemos que repartir estos libros, sobre todo el conflicto de los siglos. Es el libro que hoy día se debe dar como hojas de otoño. Dice poner en las manos de la gente. Dice que la gente ahí lo va a tener en sus casas. Pero que un día el Espíritu Santo los va a inquietar y tomarán esos libros y todavía cuando lo abran van a tronar. Porque nunca lo abrieron, quizás envueltos todavía en su papelito de celofán. Dice, pero el Espíritu Santo los inquietará y tomarán esos libros y los abrirán. Y se darán cuenta que lo que está pasando había sido predicho en esos libros y que ahora van a aceptar el mensaje. Pero tenemos que dar ese libro. Ese libro es muy importante ponerlo en las manos de la gente. Doctor, ¿qué pasa con las personas que no les gusta leer en sí, sea lo que sea? Pues entonces, si no les gusta leer, cómpreselo en un CD. Donde usted puede escucharlo. Si a la persona no le gusta leer, dígale, mire un disco. Y ahí lo puede escuchar. Y lo puede bajar gratis. Aún todavía. ¿Tenía una pregunta? No. ¿Un comentario? ¿Cómo Dios cuida de la literatura en los libros inspirados? Yo conocí a través de mi tío mío que se vino hace muchos años aquí. Se casó con una adventista. Y en realidad nunca fue adventista, solo se casó con ella. Pero a través de ella conocí mucho. Mi tío tenía un taller y hace cosas. Con un jovenero, un jovenero, un jovenero, se le quemó el cajero. Y él no había vuelto a Dios, él se había alejado desde hace 40 años. Y mi tío tenía un deseado a todas las mujeres en el cajero. Se quemaron 12 carros. Llegaron 12 unidades de bomberos ahí en la florida. Y cuando fueron a ver, efectivos, controles, deseados, toda la gente sin tacto. Sin agua y sin, o sea, ni agua ni huevo. Y él entonces se inquietó. Y las hijas, que son adventistas, le empezaron a leer el libro. Dos meses después murió el tío. Él murió hace como un mes. Pero como Dios cuida de un libro como ese, es impresionante. Dios, así como cuidó ese libro, cuida de todo libro que llega a casas. Y en algún momento, como dice usted, los va a salvar. Gracias a Dios por los fuegos. Gracias a Dios por los fuegos. Pues quizás el Señor aún lo trajo o lo permitió para salvarle. Vean que es interesante. Parece que el Espíritu se lo puso en la mente. Mi prima, Marilyn, que es la que dice, cuando vio la escena de la quema, terrible. Dice que algo en su corazón, usted sabe que Dios habla de forma misteriosa, no es una boca. A veces dice que ella sintió que algo, fuego para salvación. Dice que le llegó eso. Fuego para salvación. Y le dice como para salvación. Claro, el tío no había vuelto a Dios. Pero ese fuego le quemó su negocio, su ídolo. Porque él todo era eso, todo era su negocio. Y bueno, y ahora volvió Dios a traerse. Amén. Y las hijas. Y las hijas. Así que... Y la ex, que es mi tía. Y la esposa, la ex esposa también. Y ella va a por City. Ah, en Orlando. La más grande de Orlando. Sí. Dice, hablando de puestos de avanzada, dice, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoch, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en las ciudades. Así que ese es el plan, puestos de avanzada. Dice que Enoch aún tomaba agentes con él y lo llevaba a su casa. Y ahí podían instruirlos mejor. Algunos regresaban a las ciudades, pero otros quedaban. Así que tenemos que establecer estos puestos de avanzada para que continuemos trabajando a favor de las ciudades. Mientras más grande la ciudad, más personas en ellas. Y mayor debe ser nuestro énfasis misionero. No es simplemente un lugar para escondernos. Es donde muchos han fracasado. Han salido sin visión misionera. Y llegan a este lugar, se establecen, se les acaba el dinero y tienen que regresar a la ciudad. Y nunca hicieron nada de obra misionera. Ese no es el plan. El plan tenemos que seguirlo como Dios lo ha dado. Si no, no tendremos los resultados positivos. Así que tenemos que venir a estos lugares y establecer puestos de avanzada. Y continuar yendo a las ciudades para continuar haciendo la obra misionera dentro de esas ciudades. ¿Qué más en cuanto? Les voy a leer otra declaración. Dice lo siguiente. Decígnese hombres juiciosos que no divulguen sus intenciones, sino que busquen tales propiedades en las zonas rurales con fácil acceso a las ciudades. Así que tenemos que tener fácil acceso. ¿A dónde? No es que me voy a meter en un lugar tan remoto, tan privado, que es muy difícil salir de esos lugares. O tomaría mucho tiempo para llegar a las ciudades. Así que cuando nos establecemos, tenemos que decir, momento, yo tengo que establecerme en un lugar donde yo continúe trabajando a favor de las ciudades. Donde tengan acceso fáciles a esas ciudades. Y continuar la obra allí. Dice, apropiadas para establecer pequeñas escuelas de preparación para los obreros. Así que estos lugares se tienen que preparar para otras personas. Y donde también puedan proporcionarse facilidades para tratar a los enfermos y fatigados que no conocen la verdad. Buscad estos lugares cerca de las ciudades donde pueden conseguir edificios apropiados, ya que sea como obsequio de sus dueños o comprado a un precio razonable con fondos donados por nuestro pueblo. No construyáis edificios en las ciudades grandes. Así que hay dos instituciones que tienen que permanecer en las ciudades. Número uno, las iglesias. Y número dos, restaurantes. Iglesias. Dos, restaurantes. Estos restaurantes tienen que tener tres características. Obviamente, restaurantes, comida saludable. Tienen que tener salones para tratamientos. Para clases. Y deben tener nuestra literatura a disposición de las personas. Hoy día no hay ni un restaurante ambientista en Norteamérica que esté siguiendo este plan. Quizás lo tengan, pero dan de todo y no hay nada especial. Pero un restaurante, le llaman restaurantes, es decir, en primer profecía, le llaman restaurantes higiénicos. Porque tiene que ver con la salud de la persona. ¿Cómo enseñarles a recuperar su salud o a mantener su salud? Hoy día no hay. Es decir que estos dos lugares donde ahora el mensaje de salud, que es el brazo derecho, el mensaje de tercer año, trabaje para ganar la simpatía de la gente. Todos tenemos que comer. Dar clases, quizás, cómo dejar de fumar, cómo perder de peso, cómo prevenir el cáncer, o la constipación, o la hipertensión, tantas enfermedades degenerativas que hoy día hay. Dar clases a la comunidad, tal día, tal hora, vengan, no hay nada de costo, vengan. Ya nos comenzamos a trabajar con ellos desde el aspecto de salud. Y eso comienza a ganar la simpatía de ellos por el mensaje. Y si ustedes tienen respuesta en lo físico, tendrán respuesta en lo espiritual también. Es el método de Jesús. Ministerio de Curación, la página 104, dice, tan solo el método de Jesús va a trabajar. No hay otro método que pueda hacer esa obra. Así que, pensar, bueno, quizás, cómo trabajar con Madison, cómo trabajar con Milwaukee, cómo trabajar con otras ciudades aquí en Wisconsin, donde quizás no hay presencia, o es muy poca la presencia, cómo impactar esas ciudades. Y ustedes que viven en este estado, tenemos que hacerlo, o deben de hacerlo. Nosotros lo hacemos en Washington. Una vez al mes vamos a Spokane, un sábado al mes, en la tarde, alimentar a las personas que no tienen hogares. Por lo menos 150 personas, somos tres o cuatro familias que nos unimos en este proyecto. Preparamos los alimentos, se los damos, le llevamos ropas, calzados, abrigos, bufandas, guantes, porque es lugar frío. Y cómo alcanzarlos a ellos. Y estas personas vienen a nosotros, es más, el cuarto sábado de cada mes, ahí nos esperan. Ellos saben que a las cuatro de la tarde vamos a estar, es en el mismo lugar. Eso cuesta dinero. Porque la iglesia no nos da fondo, pero no hay problema. De gracia recibiste, da de gracia. Y ahora tenemos este enfoque. Nuestra iglesia queda en una reserva india. Es donde vamos nosotros. Es una iglesia pequeña. Aproximadamente tiene 50 miembros cuando van todos. Y ahí estamos tratando de alcanzar la comunidad india con el mensaje de salud. Esta comunidad es muy cerrada. Ellos creen en el espíritu y en la adoración de la naturaleza. Tienen una iglesia católica, está cerrada. Porque son católicos. Ustedes le preguntan, ¿qué río? Soy católico. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Ni saben. Es más, está cerrada. Ni cura tiene la iglesia. ¿Por qué nadie va? Cuando se muere alguien, va el cura a hacerle la última misa. La única iglesia que está abierta ahí es la iglesia adventista del séptimo día. Y podríamos ir a otras iglesias, no. Donde mejor podemos servir, donde nuestro talento y nuestros dones, por la gracia de Dios, pueden ser mejor usadas, es para alcanzar una comunidad que es difícil de alcanzar. Y hemos hecho nuestro objetivo, alcanzar esa comunidad india, allí en ese lugar. Pero clases de cocina, clases de salud, cómo dejar de fumar. El 50% de ellos son diabéticos. Noten, la comunidad india es la más pobre de la nación y es la que lo recibe todo gratis el gobierno. El gobierno las hace casas gratis, casas, se las hizo. Todas las semanas le lleva comida gratis. Toda la medicina gratis para ellos. La educación, aún de las universidades, es gratis y no pagan impuesto federal. Usted diría, es la comunidad más próspera del país. Es exactamente lo opuesto. No trabajan. Fumando, tomando, se ponen a pelear entre ellos, se matan entre ellos. Tienen hijos y saben quién es el papá. Una comunidad destruida, porque el plan de Dios no es ese. Pero lo que la gente quiere es que el gobierno los mantenga. El paternalismo mata a la gente. Mata a la gente. Y sí, vamos con ellos aún en Navidad. Vamos y les cantamos himnos de Navidad. Llevamos literatura. Llevamos galletitas para darles a ellos, a sus niños. Los niños siempre nos han recibido muy bien, pero muy duros para el Evangelio. Muy duros para el Evangelio. No tienen necesidad de nada, aunque lo necesitan todos. Pero hay que continuar trabajando. Son personas por las cuales Jesús murió por ellos. Así que tenemos que entender el trabajo a favor de las ciudades. La segunda razón es, como ya mencionaba, establecer iglesias y también salones para salud, para enseñar, para sanar, para alimentar. Y lo tercero es que estos puestos de avanzada deben estar establecidos cuanto antes. Tenemos que apurarnos en ese plan. Es donde mi esposo y yo estamos en este momento tratando de establecer nuestro puesto de avanzada. Por 16 años hemos vivido en el campo. Pero el Señor nos llamó a ir más allá de vivir en el campo. Y es ministrar hoy día. Siempre hemos ministrado. Siempre nos hemos mantenido activos en la iglesia, yendo y viniendo, etcétera, etcétera. Pero el enemigo causa problemas. Si tuvimos un fuego en el mes de noviembre en nuestra casa, y un tercio de la casa se dañó por el fuego. Así que hemos tenido que abandonar el lugar. Todavía no hemos podido vivir en nuestra casa. Vivimos un mes nada más en la casa. Y llegó el fuego. Pero no nos quejamos. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si el Señor lo permitió, hay un objetivo. Como el fuego del taller. Exactamente. Él sabe por qué lo permite. Así que, y ahora tenemos al lado, tenemos un edificio, en lo cual estamos preparando para poderlo tener como un centro misionero. Tener campamentos como estos campamentos. Mucha gente ya nos ha llamado, queremos asistir al primer campamento que tengan. Estamos esperando que el lugar sea terminado, sea concluido. El lugar esté preparado para que los hermanos puedan asistir. Por toda una semana lo vamos a tener. Desde el viernes vamos a comenzar. Sábado es simplemente lo espiritual. De domingo hasta el viernes. Y el último sábado terminamos otra vez con lo espiritual nada más. Y las familias pueden comenzar a gustar un poquito lo que es una semana en el campo. Diferentes talleres, diferentes seminarios de salud, de agricultura, de educación de los hijos, etcétera, etcétera. Preparación, cómo hacer jabón, cómo hacer velas, cómo tener abejas muy importantes, cómo saber cultivar, cómo usar la madera, cómo hacer la leña, etcétera, etcétera. Algo práctico que ellos puedan ver, pero pueden hacer también con sus manos. Y ellos puedan regresar a sus hogares animados, por la gracia de Dios, a continuar adelante en este plan. Así que tenemos que establecer estos puestos de avanzada. Tenemos que establecer también iglesias. Y tenemos que establecer salones de salud y de alimentación para tener un mayor alcance en la población de las grandes ciudades. Saben ustedes, una de las cosas que más éxito están teniendo hoy día es el aspecto de salud. Esta crisis de salud ha despertado el deseo de la salud en mucha gente. No es casualidad. No es casualidad porque Dios nos dio un plan de salud. Y hay una tendencia, pero abierta, abierta hacia la opción de la medicina alternativa. Como nunca antes, en el mundo entero, en el mundo entero. Y a la gente a cuidar su salud. Quiere alimentarse mejor, quiere saber cómo prevenir enfermedades, cómo sanar enfermedades. Está la cita, y estoy seguro que ustedes la han escuchado, el libro Médico Cristiano, el cual dice que a medida que vemos que las libertades de la nación están siendo quitadas, debemos conocer qué cosa, causa de la enfermedad, cómo tratar la enfermedad, cómo prevenir la enfermedad y cómo enseñarle a la gente estas cosas. Así que eso es un llamado a la hora médica misionera. Pastor. Pastor, siento que usted señala que es un momento idóneo ahorita para establecer los puestos de avanzada. Se le ocurre que esos podrían ser, si un distrito se pone de acuerdo y organizarlo bien, porque no nada más es decir, si puede ser uno, pero no tener algo bien estructurado, o sea, ¿usted tendría alguna guía para poder seguir paso por paso, cómo poder llevarlo a cabo incluyendo incluso hasta los recursos que podrían sustentar ese puesto de avanzada? Guía personal no tengo, pero sí tenemos la indicación que el Señor nos ha dado, cómo establecer los puestos de avanzada. Así que, es cierto, póngase a pensar si un distrito de dos, tres, cuatro iglesias se une, une talentos, une recursos y establece un puesto de avanzada. Excelente idea, excelente idea. Así que, pero si hay interés, estamos dispuestos a ayudar para que los hermanos puedan entender en forma más completa y tengan una visión de lo que deben ser los puestos de avanzada. Digamos, lo que está haciendo la familia López es un puesto de avanzada. Este lugar, este es un puesto de avanzada. Así que ustedes tienen una referencia relativamente cercana. Posiblemente estarían dispuestos ellos a ayudarle, a aconsejarles, a orientarles, a enseñarles, para que ustedes, si el Señor lo pone en sus corazones, ustedes puedan hacer este proyecto. Dice que ha llegado la hora donde cada miembro de iglesia debe practicar la obra médica misionera. Volumen 6, lo dice claramente. Cada miembro de iglesia debe practicar la obra médica misionera. Es interesante, en los principios de nuestra organización, los doctores tenían credenciales ministeriales. Eran pagados el diezmo. Kellogg's era pagado el diezmo. Porque tenía licencia ministerial. Y los pastores recibían instrucción en la obra médica misionera. Hoy día tenemos a Andrews en Michigan y a Loma Linda en California. Más lejos no pueden estar. Y no tienen ninguna conexión. ¿Por qué? Cuando vino la apostasía de Kellogg's, que es la apostasía alfa, hoy día estamos en la Omega, en la apostasía alfa, separó la obra médica misionera de la obra ministerial. Los dos hijos de la familia White, Jaime y Elena, eran doctores. Estudiaron con Kellogg's. Pero prefirieron ejercer la obra ministerial más que la obra médica misionera. Mientras Kellogg's prefirió la obra médica más que la obra ministerial. Ambos, los tres, fueron estudiados. Es más, la familia White ayudó a Kellogg's económicamente para estudiar medicina. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a Kellogg's? Y a los hijos de ellos, seis meses, para ser un médico. Fue lo que le tomó. Seis meses. Y cada pastor tenía también capacitación médica misionera y cada médico tenía capacitación ministerial. Y eran pagados a un del diezmo. Esos son sus comienzos. Y el Señor va a hacer que regresemos a ese plan. Dice que pronto no habrá trabajo en las líneas regulares. Y que tan solo habrá trabajo en la obra médica misionera. Si queremos ser pastores, que podamos servir hasta el final, tenemos que capacitar en la obra médica misionera. Es más que aspirinas, inyecciones y vacunas. Tenemos que capacitarnos en la obra médica misionera. Si no, una vez que se termine el cheque, ahí llegó su ministerio. A usted, ¿qué va a hacer? Pero tenemos que entender el establecimiento de la obra médica misionera. Lo último que comparto con ustedes antes de ir a las preguntas, les voy a leer nada más una declaración. Y después vamos a las preguntas que están ahí. Dice lo siguiente. Entendamos esta cita, porque esta cita es mal entendida muchas veces. Vi que los santos guardaban alimentos, almacenándolos. Cuando hubiese en la tierra guerras, hambres y pestilencias, manos violentas, se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Será entonces que tendremos que confiar completamente en Dios y Él nos sostendrá. ¿Por qué esta cita es mal entendida? Porque algunos usan esta cita y deciden, no ve, no hay que hacer provisión, no hay que irse al campo. Pero está hablando de qué? Del tiempo de angustia. ¿Cuándo es el tiempo de angustia? Después que se cierre la gracia. Después que la gracia cierre, estos lugares los vamos a perder. Dice que ahora Dios tomará su pueblo y los pondrá en lugares más remotos. Ya no hay obra misionera que hacer. ¿Ya se terminó? Dice que los ángeles llegarán a los hogares y despertarán a las familias y dirán, vamos, hay otro lugar para ustedes durante el tiempo de angustia. Y ahora Dios nos va a sostener durante ese tiempo. Es decir, está el tiempo de angustia previo, que es el que tenemos que hacer provisión nosotros. Es el arca que tenemos que construir. Pero el tiempo de angustia, el Señor ahora se encargará de su pueblo. Nuestro pan y nuestra agua estarán seguras. Estoy seguro que el Señor todavía tiene la receta del maná. Y los ángeles todavía saben cómo hacer maná. Y el Señor otra vez va a alimentar a su pueblo. Así que durante el tiempo de angustia, es responsabilidad de Dios 100%. Antes de ese tiempo, el Señor ha puesto la responsabilidad sobre nosotros para que podamos nosotros preparar estos lugares. Pero no nos enamoremos de ellas como la mujer de Lot. Cuando llegue el momento que digan afuera, usted diga, mira, aquí está la llave. No se preocupe. Adiós. Y el Señor se encargará de su pueblo en ese entonces. Si tratamos en ese tiempo, dice que ahora la gente, ¿qué va a hacer con nuestras provisiones? La va a robar y nos va a quitar la vida posiblemente. Porque la gente con hambre no tiene límite a lo que puede hacer. Sobre todo los padres con hijos con hambre, ¿qué no hacen? Mátale. Así que ahora ese tiempo, Dios se encargará de su pueblo en esas ocasiones. Así que este librito, ustedes lo conocen, la ciudad del campo. No tiene todas las citas. A propósito, hay muchas más citas que ni están aquí. Es simplemente algunas de las que han puesto en este libro. Pero podamos nosotros entender entonces la realidad de lo cual es el plan de Dios para su pueblo hoy día. Vamos a pasar a las preguntas y entonces terminamos con la oración y pasamos al desayuno. Si alguien escribió alguna pregunta, pues póngala. Si después hay otra pregunta más, levante su mano y trataremos de contestar. Vamos a ir una por una. Dice, cuéntenos su testimonio. Ok, vamos a hacerlo de forma muy breve. Nosotros por 17 años trabajamos de pastor en diferentes conferencias. Mi ministerio comenzó en New York. Después fuimos a trabajar a Los Ángeles. Después de Los Ángeles fuimos a Chicago. Ya estamos más cerca de ustedes. Es ahí donde conocí a Samuel yo. Cuando trabajábamos en Chicago, en la iglesia del sur de Chicago estaba Samuel en aquellos años. Todavía Judit no estaba en la ecuación, ni los hijos tampoco. Así que estamos hablando más de 23 años atrás que dejamos Chicago nosotros. Y de ahí después regresamos al centro de California, al desierto, y en Bakerfield estuvimos por siete años y medio. Así que desde que estábamos en Chicago comenzamos a tener inquietud. Veíamos a nuestros hijos en estos lugares, inquietud por la salvación de nuestros hijos y cómo prepararlos a ellos. Al mismo tiempo necesitábamos nosotros esa preparación. Mi esposa es enfermera, es su profesión. Ella estudió en Loma Linda. Así que en Chicago ella trabajaba yendo a las casas, lo que llaman home health, yendo a las casas. Y los seguros se ahorran mucho dinero, porque en vez de mandar a los pacientes al hospital, que es mucho más caro el tratamiento, mandan las enfermeras a las casas y hacen los procedimientos médicos en casa. Y mi esposa trabajaba muy bien. Póngase a pensar, hace 25 años atrás, había días que ganaban 1.500, 1.700 dólares. Más le pagaban el viático. Porque ella no tan solo hacía procedimientos, sino también había equipos, y si ella vendía el equipo, ganaba comisión de esos equipos. El día que peor le iba, que no vendía nada, eran 500 dólares. Estaba hablando de 25 años atrás. Y eran tres días de la semana. Mi esposa ganaba más que yo de pastor. Y yo trabajaba siete días de la semana, porque los pastores trabajaban siete días de la semana. Ya trabajaba tres días de la semana y ganaba más que yo. Y nació nuestra segunda hija, Rebeca. Y como le mencioné en estos días, leímos el capítulo 4, el conflicto de los siglos. Fieles portantochas, la historia de los valdenses. Y motivó increíble, impactó nuestros corazones. Y dijimos, no, tienes que regresar a casa. Decidimos hacer educación en casa con nuestros hijos. No lo vamos a mandar a los colegios. A los colegios públicos no sirven. Nuestros colegios son muy caros. Están fuera del alcance económico de nosotros. Y no hay mucha diferencia tampoco, lamentablemente. Porque están acreditados con el gobierno. Tienen que seguir lo que el gobierno dice. Así que mi esposa regresó a casa. De un mes a otro perdimos casi el 60% de los ingresos en casa. Los 8 mil dólares o más que ganaba, los perdimos. Ahora era mi sueldo. Así que después fuimos a California y llegó el momento donde en mí hubo la inquietud de que yo tenía que tomar un paso más allá. Así que me entrevisté con mi secretario ministerial. Le dije, mire, yo estoy buscando una iglesita que nadie quiera ir. Esa iglesita que nadie quiere porque nunca va a llegar a la conferencia en esa iglesita. Esa es la que yo quiero. No tenemos tal cosa. California, toda ciudad prácticamente. No hay tal iglesia. Escribimos 20 cartas y enviamos 20 resumés a más de 20 conferencias. Si tienen una iglesita por ahí que nadie quiera, pues estoy dispuesto a tomarla. Nos contestaron. En este momento no tenemos nada. En otros nos dijeron, no, no hay nada. Otras ni nos contestaron. Dije, no señor, yo tengo que tomar mi paso. Así que fui a hablar con mi presidente. Muy buen amigo de este servidor. Dice, mire, fulano. No voy a seguir. Para el 15 de mayo del año 2005 va a ser mi último día de empleo. Tenemos que ir al campo. Ya tenemos cuatro hijos. Cuatro hijos. Y tenemos que hacer esta obra desde el campo. El presidente me dice, ¿sabes lo que tú estás haciendo? ¿Tú sabes cuántos pastores hispanos quisieran tener el chance que tú tienes? Están locos por venir a Estados Unidos y están sentados en las iglesias hoy día. Y es cierto, buscando una oportunidad de empleo. ¿Y tú vas a dejar esto? Sí. Así que no nos fuimos porque no hubo problema de falda. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Como dicen en Costa Rica que se jaló la torta. Ese no fue el problema. No fue el problema doctrinal. No fue que metimos la mano en la tesorería de la iglesia. No es que los miembros no nos querían más. Ni o la administración estaba cansada de nosotros. No, no. Nos fuimos con buen nombre y buena reputación. Hasta el día de hoy usted puede llamar a la confesión central. Bueno, hay otro presidente, otro secretario ministerial y otro coordinador. El coordinador de aquellos años se jubiló. El presidente hoy día está en la división. Jerry Page. Quizás ustedes han escuchado ese nombre. Era mi presidente en aquel entonces. El secretario ministerial es el presidente hoy día. Ramiro Cano, colombiano. Así que nos fuimos a vivir a Washington. Y nos fuimos allí porque el lugar es barato. Cuando salimos de casa teníamos 1.800 dólares en manos. Y esos 1.800, 700, era para pagar la hipoteca. Compramos una propiedad que nunca vimos. Porque cuando fuimos al lugar y estuvimos dos semanas, yo tomé mis vacaciones. Tenía cuatro semanas de vacaciones en aquel entonces. Pero ya había tomado dos semanas. Así que tomé las últimas dos semanas. Fuimos a Washington y nos llevaron a diferentes lugares buscando propiedad. Las que nos gustaban no podíamos pagar. Las muy caras. Y las que estaban baratas no nos gustaban porque estaban muy tristes. La condición en que se encontraban. Así que regresamos a casa. Tres días después, el señor de bienes y raíces nos llama. Y dice, la propiedad que ustedes querían ver y nunca vieron porque estaba ya en venta. Estaba pendinceo. Dice, está en el mercado otra vez. Y la vamos a comprar. Sin nunca haber puesto un pie, nunca haberla visto. Y qué bueno, si lo hubiéramos visto, no lo hubiéramos comprado. Pues cuando llegamos a la casa y abrimos la casa, las alfombras, tenían animales, habían orinado, habían defecado, habían ratones. Era un zoológico lo que había en aquella casa. Habían de todo había allí en aquella casa. Y mi esposa y yo nos miramos y decíamos, ¿qué hemos hecho nosotros? Tuvimos que pintar. Nosotros de construcción no sabemos nada. Tenemos que aprender a pintar, a poner textura en una pared, textura en un techo. Hacer trabajo de plomería. Yo no puedo pintar un plomero por venir a mi casa. En aquel entonces eran cincuenta horas sin hacer nada. Nada más para llegar a la casa y decirle, buenos días. Cincuenta horas ya le debía al hombre. Más tenía que pagarle treinta y cinco horas por cada hora de trabajo. No podía. Y tuvimos que cambiar tuberías y tuvimos que hacer trabajos que jamás habíamos hecho. Pero ha sido de gran bendición para nosotros. Porque eso unió a nuestra familia. A nuestros hijos. A veces se llamaba a mi hijo mayor por el nombre del hijo tercero. Fulano, no, 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 fulano de tal. Porque los pastores estamos extremadamente ocupados. El sábado de mañana mi esposa se iba a un carro y yo me iba en otro. Yo tenía que estar ahí a las ocho y media. En aquellos años, no sé, todavía había clases de escuela sabática de maestros. Y el pastor tenía que estar ahí. Y eso era a las ocho y media, así que yo tenía que salir aún antes. Y mi esposa con todos los niños tenía que ir después. La pobre está haciendo todo el trabajo. Llegaba a la iglesia y estaba ocupado. Después tenía que enseñar la clase de visita. Después tenía que predicar. A veces se tenía que ir a la casa. Mira, yo tengo reunión. Tú vete a la casa. No sé si voy a llegar después. A las tres de la tarde había una misionera. A las cinco de la tarde había sociedad de jóvenes. Y después había junta de iglesia, junta con los ancianos, junta con alguien. Había junta. O algún problema que resolver. Y dije, ¿qué es esto? Llegaba a mi casa el sábado en la noche a las diez de la noche y mis hijos estaban dormidos. El sábado era el día que menos veía yo a mi familia y menos compartía con ellos. Entonces, el domingo era cuando más compartía con ellos. Un pastor adventista que guardaba el domingo. Porque desayunábamos juntos. Íbamos al parque con los niños. Le dábamos su bicicleta o su patineta. Íbamos a comprar el mandado. Era el día mío. No era el lunes. Era el domingo. El lunes había juntas porque hay dos escuelas donde estaba. Yo tenía que darle el devocional en las escuelas. Así que me tocaba un día en una escuela, otro día en otra escuela. Tenía que estar ahí a las ocho de la mañana. No hacía culto a mis hijos, pero sí le hacía culto a otros niños. Y llegó un momento y dije, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Este no es el plan de Dios. Estaba como una persona que está, ¿sabes lo que es un treadmill? Donde la gente hace ejercicio. Estaba corriendo y corriendo. ¿Y cuánto hiciste ejercicio? No, hoy corrí dos millas. Y estoy en el mismo lugar. Mucho movimiento, pero poco avance. No sé si me explico. Mucho movimiento, pero poco o ningún avance. Estaba salvando el mundo y perdiendo a mi familia. Mi esposa me lo decía. Llegaba yo a la casa a las ocho o nueve de la noche. Con diez, a veces, dependiendo. Si salía de una junta, salía de una casa. Ya los niños estaban dormidos. Porque a las siete y media ellos iban para la cama. Un día mi hijo mayor me dice, ¿papi, te puedo pagar para que te quedes en la casa un día? ¿Cuánto tú ganas un día al hijo? Digo, hijo, ¿qué tú quieres saber? No sé, porque yo quiero pagarte para que un día tú te quedes con nosotros. Esas cosas duelen. Esas cosas duelen. Al menos a mí. Era como una apuñalada. Era mi hijo mayor diciendo, ¿puedes pasar tiempo con nosotros? Te voy a pagar para que te quedes aquí. Él pensaba que la cuestión era de dinero. Era el consejero de la Federación de Jóvenes. Le llamaban Feja allá. Aparte, pues, era parte de la consejería de los hispanos también. Habían reuniones de la Unión, había reuniones de la conferencia, había reuniones de las dos escuelas y eran diferentes noches. Habían dos iglesias y después me añadieron una tercera iglesia. Y dice, no, esto no puede seguir así. Y llegó un momento donde ahora mi esposo y yo dijimos, el Señor nos va a ayudar. Por 16 años lo ha hecho. Nosotros amamos esta institución. Fue divinamente establecida. Creemos en este mensaje más que nunca. Ahora, nos ha costado pagar un precio. Nos ha tocado perder amigos. Ustedes son extremistas. Ustedes son fanáticos. Ustedes son reformistas. Eso nos ha tocado escucharlo. Pero ¿saben algo? Aunque duele, vamos hacia adelante. Porque yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová. Y si la gente nos piensa que somos extraños, pues, no hay problema. Al final del día, la opinión de Dios es la que cuenta. Dice que lo que es agradable para los hombres es abominación para el Señor. Y por 16 años, ya cumplimos el mes pasado, 16 años de haber llegado a ese lugar. Hemos continuado sirviendo al Señor. Todos los años he estado lleno. Este año está lleno. El año que viene ya tengo más de la mitad del año lleno. No estoy hablando de iglesias. Por ahí estoy hablando de iglesias de conferencia. En el país y fuera del país. No tienen idea cuántas personas, debido a las redes sociales, nos llaman hoy día. Personas de diferentes países que ni conocemos. Con preguntas de los hijos, de la educación, del matrimonio, de la ida al campo, de la alimentación, de la salud, de profecía. De todos hoy día. Hoy día el pueblo de Dios, como en los días de Jesús, dice que estas ovejas están dispersas y no están sin pastor. Los hermanos llaman con inquietudes. ¿Y qué hago? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Hoy día, sobre todo, es que llegó la pandemia. El tema de ir al campo ha tenido un auge como nunca antes. La gente se da cuenta, por fin, que la palabra de Dios es la correcta y que Dios no se equivoca. Y ahora, ¿cómo ayudarles en amor, en misericordia? No criticarlos, no humillarlos, sino darles esperanza, darles el mensaje de salvación, de gracia, de misericordia. Ayudarlos a ver que todavía hay tiempo, aunque es corto el tiempo, pero todavía queda tiempo. Y el Señor, por 16 años, nos ha sostenido económicamente. No nos ha faltado nuestro pan, nuestra agua. Bueno, se demuestra que no ha faltado mucho alimento. Es decir, que el Señor continuará haciendo esa obra. Usted sabe, la cita que está en el Ministerio de Curación dice que hay más de mil formas en las cuales Dios proveerá por aquellos que hacen del servicio de Dios el primario uso o énfasis en sus vidas. Si usted y yo hacemos el servicio de Dios lo primario, el Señor se encarga de nosotros económicamente. Y no nos va a faltar nada. Ahora, a veces, a veces, ha llegado momentos difíciles. Llegó una vez que nuestra cuenta eran dos dólares y centavos. Y con cuatro hijos en casa, sin seguro médico. Sin nada. Una sola vez hemos ido al médico. Mi hijo se cayó y se fracturó el codo una vez. Los muchachos son traviesos. Siempre están brincando y saltando. Y no se brincó en algo y se cayó, ¡pum! Y se fracturó el codo el muchacho. La única vez que fuimos al médico. Y cuando llegamos al médico, que lo atendieron, nos mandaron la cuenta grande. Y dice, mire, yo no tengo seguro. O usted no tiene seguro. Nos bajaron el 50%. Si usted va a pagar en efectivo, un 50% menos. ¿Y cuánto usted puede pagar? Yo puedo pagar 50 dólares al mes. No se preocupe, cuando usted pueda pagarlo. Y hoy día, pues, eso ya fue pagado hace muchos años atrás. Es decir, que la única vez cuando tenían enfermedades, eran tratados en casa. Fiebres, resfriados, gripa. Todo eso lo tratamos en casa. Nunca tuvimos que llevarlos al médico por esas cuestiones. Gracias a Dios, también nos dio salud. Así que, y de esa forma, el Señor se ha encargado. No es lo que nos da, sino es lo que no tenemos que gastar nosotros. Porque muchas veces, lo que no tenemos que gastar, es como una entrada. Así que, y de esa forma, hemos podido nosotros mantenernos. Así que, en pocas palabras, ese ha sido el testimonio de nosotros. Así que, gracias a Dios por lo que ha hecho. Estoy seguro que lo hará por usted. Ahora, no es que usted tenga que dejar el ministerio o el empleo. Quizás el Señor quiere que usted siga empleado. Amén. Si usted puede hacerlo, cuando llegue a donde esté, yo fui a la conferencia y le pregunté, Mira, hay alguna iglesia en estar y se nota a la iglesia están llenas. Es cierto, el pastor es nuestro, pero acaban de cambiar. ¿Saben cuánto tiempo estuvo en ese distrito? 18 años. 18 años. Y compró una propiedad. Dice, en tres años yo me jubilo, vengo para acá. ¿Por qué? Porque ya tienen su lugar allí. Ahora lo enviaron a Guadaguala. En el área de Guadaguala. Y todavía no tenemos pastores. No sabemos quién será el nuevo pastor. Pero otra vez, los pastores allí no se van. Se quedan. Porque los pastores que van tienen visión de lo que estamos hablando en esta noche. En esta mañana. Así que, con los pastores siempre hemos ayudado. Mi esposa ayuda en la iglesia, con los niños, en el piano, con la música. Yo soy anciano, maestro de escuela sabática. Me toca predicar al menos una vez al mes. Es decir, nos mantenemos activos en nuestra iglesia local. Porque no es tan solo ir a la iglesia. Tenemos que atender la iglesia local. Y ayudarla a crecer. Y trabajar con esa comunidad indígena en ese lugar. Para que nuestra presencia pueda ser usada por el Señor para ganar esos corazones. Así que, y de esa forma hemos podido continuar sirviendo al Señor. Y el Señor se ha encargado de nosotros. Nos ha permitido ir a muchos países. Desde Nicaragua hasta Guatemala. El Salvador y Ecuador. En México hemos ido también a más de 35 países. En África, en Asia, en Europa. Es decir, el Señor se ha encargado de abrir este ministerio mucho más de lo que nosotros podíamos hacer. Y lo continúa haciendo. Así que, yo quiero animarles, colegas, que por la gracia de Dios usted siga siendo fiel al Señor. Y sirva al Señor, del Señor lo ponga. El Señor se va a encargar de usted y de su familia. Porque lo ha hecho con nosotros. Y es un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. ¿No hay más preguntas? ¿O aquí detrás? Ok. O quedan dos preguntas nada más. Muy bien. Esta está larga. Dice, ¿qué se puede hacer para solicitar recursos para estos proyectos? El espíritu de profecía habla de esto. ¿Usted también tiene algún plan para solicitar recursos a los no creyentes? Claro que sí. Así que, nosotros, como estamos estableciendo el puesto de avanzada, estamos en un plan de lo que llamamos Gedeón y los 300. Estamos buscando 300 donantes que nos den 616 dólares. Es la cantidad. Porque necesitamos 185 mil dólares para establecer nuestro puesto de avanzada. Ya tenemos 202. Nos faltan 98 más. Y hemos podido comenzar. Ya tenemos el estudio donde vamos a grabar y queremos grabar todo el tiempo. Como ustedes ven, siempre hay cámara. Digamos, todas estas reuniones las hemos transmitido. Más, más de 180 personas ya han visto todos estos temas. Hermanos en México. Hermanos en Perú. También lo han visto. Hermanos en Costa Rica. También lo han visto. Es decir, uno, en Nicaragua. En la Trinidad. Hay un hermano que vive allí. Marcio. No sé si conoce a Marcio. Ahí está. Ahí está. Y Milton. ¿Conoce a Milton? El que dirige las radios allí. Pues Milton y su familia también. Es decir que cada sábado transmitimos en vivo por Facebook. Más grabamos y lo ponemos en YouTube. Si usted se pone en Ministerio Volviendo a los Corazones. En Facebook o en YouTube. Ahí usted va a tener los temas que hemos dado en las diferentes iglesias y en los diferentes lugares. Así que. ¿Entonces se pueden buscar en Facebook? Sí. Si van a YouTube o van a Facebook. Ahora, hay hermanos que han puesto nuestros temas también. Ahora, no sé en qué canal lo han puesto. Porque hay hermanos que han firmado, filman y lo ponen ellos en sus canales, pero ya no sé cuál es. Así que, si se encuentra otro tema, es que alguien lo puso en el canal. Así que solicitamos medios para, de esa forma, poder hacer la obra. Y también, pues, de aquellos no adventistas también lo hacemos. Así que, hay una señora en California que no es adventista. Que es de las más fieles apoyadoras que hemos tenido. Y no es adventista. Se nos ha dicho que, al final, personas que son de nuestra fe apoyarán nuestra obra. Pero hay que pedirlo. Y hay que tener un proyecto. Que la gente vea que realmente está tomando lugar y que vale la pena apoyar. No pedir dinero por dinero, porque quizás no le van a dar. Pero si usted presenta un proyecto, digamos el pastor, que quizás quise un puesto de avanzada en su comunidad. Ir a los hombres de negocio. Y mire, este puesto es para atraer salud a la comunidad, para ayudar a la familia, etcétera, etcétera. Quizás esos hombres, muchas veces, para deducirlo de sus impuestos, están dispuestos a económicamente ayudar. Y de esa forma, pues, la obra. No olvide, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, le quitó el dinero a los egipcios y se lo dio al pueblo. Porque había un tabernáculo que hacer en el desierto. Y era oro, y era plata, y era lo mejor. Dios no le dio lo peor. No fueron a la segunda a buscar material. Fueron del mejor material que había para la edificación del santuario. La última pregunta es, ¿quién va a trabajar en las ciudades? Bueno, ya hablamos. Nosotros vamos a trabajar en las ciudades. Y tenemos que seguir con ellos. Así que, muy bien. ¿Hay un joven? Jonathan. Sí. Sí. Pareciera que esto es como como un nuevo pueblo, ¿verdad? Como cada un pueblo fuera. Pero como cuánto, cuántas personas es ruida para... Para el... Ok, buena pregunta. Ah, sí, porque está grabando. La pregunta es, ¿cuántas personas deben formar parte de este proyecto? Depende del proyecto. Así que, se nos ha dado dos consejos. Número uno, que no formemos colonias. Mucha gente, mucho problema. Dice que dos, tres familias unan recursos, talentos, dones, para hacer posible el establecimiento de puestos de avanzada. Ahora, si quizás ustedes piensan en algo más grande, que se tengan que tener cuatro o cinco familias. Pero no les aconsejaría que pasen más de 20 personas por ahí, porque ya comienza a haber una dinámica algo diferente. Así que, si van a poner, digamos, un puesto de avanzada, quizás hay dos o tres familias que estén dispuestas a unirse a ustedes. Continúan trabajando en las ciudades, continúan trabajando en las iglesias, continúan en su puesto de avanzada, y estas familias pueden hacer el trabajo. Si ponen un restaurante, por seguro van a necesitar al menos dos familias, porque es mucho trabajo el restaurante, mucho trabajo. Así que, de esa forma, ustedes pueden establecerse con dos o tres familias sin hacer una colonia. Mantenerlas en pequeños números y hacer que la obra sea más efectiva. ¿Tenía una pregunta? ¿Levantó su mano? Fue Samuel, el libro de You Can Survive. Ah, sí, correcto. Sí, se los voy a entregar, es donde dice. Pues, espere. Sí, Samuel se los va a entregar. Samuel no es como el PRI que promete y no cumple, sí cumple. Así que, sí. Yo creía que el tiempo de tribulación, uno lo iba a pasar, vamos a decir, en el campo, ¿verdad? Donde iba uno a sembrar. Pero, entonces, hay otro tipo de tribulación que uno va a pasar cuando ya se tiene que salir a donde Dios lo mande. Hay dos tiempos, se llama el tiempo previo de angustia. O le llaman el tiempo corto de angustia. Y está el tiempo de angustia. Ese es cuando no se puede comprar ni vender. Bueno, desde la ley dominical en adelante no se puede comprar ni vender. Ahora, no es que ese mismo día que salga la ley no se puede comprar ni vender. La ley se va a ir poniendo cada vez más severa, más severa. El tornillo lo van a ir apretando más y más. Hasta que llegue el momento que hay un decreto de muerte. Pero eso no pasa al principio, eso va a pasar al final. Así que, pero durante el tiempo previo de angustia, es decir, de la ley dominical al cierre de la gracia, tenemos que tener esto en nuestros lugares y puestos de avanzada. Después del cierre de la gracia viene el tiempo de angustia. Cuando nunca hubo, dice desde que hubo nación, Daniel 12, 1. Ahora el Señor se va a encargar de su pueblo durante ese tiempo. Aún perderemos estas propiedades que tuvimos aquí. El gobierno, quién sabe, quedará con ellas entonces. Entonces, ¿habrá una pregunta más o oramos y comemos? Ok, yo creo que esa es buena idea. Comparte esa idea. Oremos, Señor, en esta mañana. Te agradecemos por haber tenido esta presentación, por haber tenido este campamento. Señor, gracias una vez más por tantas bendiciones. Somos un pueblo ricamente bendecido, con información extraordinaria y maravillosa. Que podamos tomar esta información, Señor, y llevarla a nuestros corazones. Y que hagamos de ella, Señor, lo que el Señor desea para nosotros. Un pueblo que sea cabeza, que sea luz, que sea un sentinela, un atalaya en estos tiempos de crisis para el mundo, pero debe ser de victoria para el pueblo de Dios. Señor, bendice a cada pastor y a cada familia que ha venido, al menos en una ocasión. Ayúdales en su ministerio. Sea fructífero, impactante. Prepara un pueblo para encontrarse con su Dios, Señor. Bendice a esta familia López, que con amor han compartido su hogar, sus bendiciones. Han preparado este lugar, Señor. Tú le has bendecido a ellos y han sabido usar esas bendiciones para bendición de otras personas, Señor. A una hermana, que es la dueña de esta propiedad, Señor. Oramos por su salvación. Lamentablemente hay ideas equivocadas, pero que esas ideas puedan ser descartadas y abraza el mensaje en Cristo Jesús, Señor. Y sea de bendición para otras personas también. Bendice a los alimentos que ya han sido preparados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendice a los alimentos que ya han sido preparados. Bendice a los alimentos que ya han sido preparados. Amén.